Game over, 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 yeah, uh, uh, eh Game over, es mejor que se busquen another Forma con nosotros, no va a poder Los miro y son los primeros en correr Miren a esas ratas corriendo siempre Game over, es mejor que se busquen another Forma con nosotros, no va a poder Los miro y son los primeros en correr Miren a esas ratas corriendo siempre Game over, entonces dice que no me conoce Vi porque esa pose de mi, también no me toques Yo sé quiénes son, antes no eran rappers Afuera de un baile, los pide buchón Ahora riman, graban discos y buscan tarimas Quieren plata, la fama y femininas Son expertos y a todos critican Hasta el que imitan, no son malandros Se volvieron, pero hace unos cuantos Meses atrás, ahora visten guangos Son pendejos, más bien, puros liandros Hay que alinearlos, llegó la hora Ya lo saben perfectamente, saben que no son del barrio Se volvieron de repente, tal computadora y un teclado Ahora dicen que soy yo, lo que tiene filero También que ha matado, pero en realidad Solo busca llamar la atención, puro puto mal destupicado No es que tampoco lo soy, yo puro pendejo metido en el hoyo Ves evidente, vi más que notorio Cada que fluyo, la follo del mundo que sale pidiendo socorro Nacimos pa' esto, beso, beso, un video la convierto Nos devolvieron los putos demonios Pofón, temor, solo adiós Game over, es mejor que se empusquen another Forma con nosotros, no va a poder Los miro y son los primeros en correr Mira esas ratas corriendo, se va Game over, es mejor que se empusquen another Forma con nosotros, no va a poder Los miro y son los primeros en correr Mira esas ratas corriendo, se va Los niños de Meco dicen que son la amenaza El juego y acá vamos a la verga a su casa Estos cabrones saben lidiar con la rata La escuela más verga con pura puta gata Andan alucinados que el juego ganaron Andan valiendo verga, nos queda muy claro Andan haciendo ruido, los jefes llegaron Su máquina hechiza, pagan a puro vergazo Andan cagando el palo y son puro pendejo Mienten en su rola, yo nomás los dejo Dicen que son malos, puro Leandro para ser verdad Esto de la calle fue por moda, toma tu real Este par los baja para ver su triste realidad No es lo mismo afuera que en el micro ponerse a gritar Putas lo que son, no son calles, son banqueta Para ser sinceros ni su barrio los respeta Neta, la pecera llena de puñetas Pura verga, dale, se acabaron las croquetas Como no quiere sonar igual, pura cagada no mames Y en este juego no va a ganar, todos aquellos se van a sentar Van a ladrar, van a llorar, hasta si quiere damos pa' llevar A pura verga, ni modo mis niños seguro que van a llenar Que mover, es mejor que se busquen another Forma con nosotros no va a poder Los miro y son los primero en correr Miren esas ratas corriéndose pa' Que mover, es mejor que se busquen another Forma con nosotros no va a poder Los miro y son los primero en correr Miren esas ratas corriéndose Miren esas ratas corriéndose Miren esas ratas corriéndose Miren esas ratas corriéndose